Sale a la luz un video donde dos sujetos agredieron a Alfredo Adame, aunque el actor aseguró que fue víctima colateral de un ataque hacia una persona, pareciera que fue otra cosa, pues en la imagen se ve claramente como Alfredito lanzó la primera patada, esas bicicleteras que él le sabe bien siendo cinta negra en karate, sin embargo la secretaría de seguridad ciudadana informó que en la agresión, Adame intentó grabar donde hubo víctimas y una mujer lesionada, al parecer Alfredito se acercó y comenzó el pleitazo que terminó con un fuerte golpe en el ojo, donde le dieron con una piedra que lo mandó al hospital, en donde podría tener desprendimiento de retina y se ha realizado varios estudios, las autoridades detuvieron a los agresores, los cuales ya fueron vinculados a procesos, sin embargo Alfredito dijo que tenía temor pues los sujetos viven muy cerca de su casa y estará con el pendiente de que puedan hacerle algo en el futuro, por el momento el actor continúa bajo supervisión médica y con todos los cuidados, pero esta experiencia le quedará para siempre para que se cuide más de no andarle sacando pleito a cualquiera, ya que las patadas voladoras pues como que no han tenido mucho efecto, le deseamos pronta recuperación a Alfredo Adame.